El programa de los hinchas Con el 95% de la gente que fue respetuosa este fin de semana Leonel, único jugador perteneciente al top 10 de seleccionados Con presencias que no es parte de la generación dorada Leyenda al Valé Azul Ganó 6 títulos con la U, ganó varias copas Y se nos fue este fin de semana, lamentablemente, don Leonel Así que este programa empieza en un tono distinto Y es dedicado a él, por supuesto Mucha gente fue a presentarle sus respetos Nico Miñano, de Universidad de Chile Adelante Está con la camiseta que salió el lado de la cancha La negra de luto, muy bonita por cierto Así es, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal Manuel? Un gusto verte a todos los Contertulios, a todos los hinchas del show de goles Triste por supuesto, tratando de asimilar lo que fue la pérdida del gran Leonel Esta es la camiseta específicamente de la despedida del Tanque Campos Fue la que se usó para despedir al otro más grande ídolo de la historia azul Así que, por supuesto, venimos acá con un aura especial Con un sentimiento especial Vamos a hablar de fútbol Pero también vamos a hablar de lo que fue la vida y obra de este crack De la selección chilena y del Valé Azul Que nos dejó un legado imborrable A todo el fútbol chileno y a todos los hinchas azules Le quiero dar la palabra a Tito Aguad Que está también con nosotros vía telemática Tito, bueno, tú eres más experimentado, por decirlo respetuosamente Que quizás nos puedes contar un poco más Los que somos más jóvenes, cómo era como jugador Uno ha visto videos El canal hizo un gran esfuerzo de producción durante la pandemia Y mostró partidos del Mundial del 62, del 66 Donde pudimos ver su calidad, ¿no? Pero, ¿cómo lo disfrutaste como hincha? Manolo, qué gusto de saludarte nuevamente, un placer Claro, para muchos es una jornada triste Para mí es una tristeza alegre Creo que el viejo lindo, tal como dijo su señora Se cansó después de luchar tanto Se cansó y se quiso ir al cielo A juntarse con Carlos Campos para hacer goles en otra parte de la historia Arriba, donde están los grandes Uno puede hablar de muchas cosas Yo tengo la suerte de haber visto los 10 años del Valé Azul Vi los 6 títulos Me subí a la micro Porque antes no llegaban en estos buses maravillosos Me subí a la micro, micro común y corriente Donde llegaban los jugadores del Valé Porque mi madre, fanática de la U Me decía, anda, a buscarme un autógrafo Esto y lo otro Por fotografía No había ni celulares tampoco Estamos hablando de época arcaica Y Lionel era una persona maravillosa No solo dentro de la cancha como jugador Como jugador creo que Lionel en estos momentos Le voy a poner el título Habiendo muchos grandes El título de leyenda Y hablo de leyenda No solo en la U Sino que leyenda en el fútbol ¿Qué jugador chileno, Manolo? Con tertulio amigo Puede decirse que fue goleador de un mundial Goleador de un mundial Que fue a jugar a Europa Que se paseó con el Milan Que fue seis veces campeón Pero lo que más rescato de Lionel Sánchez Que futbolísticamente Para mí hay una sola palabra Era perfecto No había mejor manera de jugar como puntero Como lo hacía Lionel Sánchez Y Carlos Campos siempre me lo decía Con el viejo Lionel Yo solo le ponía la cabeza a la pelota Y venía tan fuerte que entraba sola la cosa Si era re fácil con el viejo Lionel Pero yo quiero rescatarte, Manolo La parte humana de Lionel Muchos se burlaron de su facilidad Para el llanto Que lloraba por cualquier cosa Es que él era así Era sentimental Ah, ya Y su mujer dijo No hay nada que haya amado en la vida Más que al viejo A mi viejo lindo Lionel Sánchez El estadio de la U Aunque tenga un nombre a futuro Si es que lo hay Publicitario Tiene que llamarse Lionel Sánchez Agregado a la publicidad Que pueda aparecer Viejo lindo Estás en el cielo Estás en paz Te fuiste como los grandes Fuiste grande Y serás leyenda En nuestra historia Y en mi corazón Emotivas palabras Tito Emotivas palabras Y Antes del estadio Quizás Lo más cercano Es quizás Cambiarle el nombre A la Galería Sur Del Estadio Nacional Cosa que él pedía Pedía Lo pidió en alguna oportunidad Y yo creo que sería Más que razonable Nico Tú estuviste en el funeral Cuéntanos un poquito Cómo fue Y qué sensaciones te dejó Sí Manuel Me tocó estar en los dos días De velorio Y en el funeral Por supuesto En todo lo que fue el cortejo Partiendo allá en el estadio Recoleta 3005 Que lleva su nombre Leonel Sánchez Lineros Pasó por el Estadio Nacional Donde tanta alegría Le dio a la gente La U y la sección chilena Para luego irse por Avenida La Paz Directo al cementerio general Emotivo Muy emotivo Una caravana gigantesca Muchos hinchas saliendo De sus oficinas De sus casas De muchos negocios Con banderas de la U Con poleras de Leonel Emotivo por donde se le vea La verdad Estremecedora Me gusta que esté Tito acá Y me gusta estar yo Porque Leonel es uno de los pocos jugadores Que traspasó generaciones Tanto para atrás Como para adelante Se sienta en la mesa De los más grandes Del fútbol chileno Y cobra vida La historia del abuelo La historia del tío La historia del papá De la mamá De la tía Cuando te decían Que era lo más grande Yo hoy día Lo conversaba con Tito Cuando hacíamos El despacho para la magia azul En vivo Que realmente lo de Leonel Era a otro nivel Porque nosotros Los que nacimos en los 90 Siempre peleábamos Que Marcelo Salas Era el más grande Por lo menos Los que somos de la U Y ahí saltaba el abuelo Del gran Leonel Así como algún día Quizás a mí me toque Contarle a mis hijos Sobre Leonel Sánchez Hay videos En esta época Ya uno puede tener Más cosas Para mostrarle a la gente Pero lo cierto Es que uno acá Es donde dimensiona La magnitud de ídolo Que se va Porque la huella Que deja Y el legado Que deja Es totalmente imborrable Tito Dígame Si no Solamente yo quiero Terminar con lo de Leonel Diciendo Y dando la alineación Con la cual Habitualmente La U jugaba En ese bale azul Manolo Astorga En el arco El FIFO Y Zaguirre El mejor lateral derecho Que he visto Mi vida Junto con Mario Galindo Jugador de Colocuro Y lo reconozco Con todas las letras El Pluto Contrera Humberto Donoso Y el Checho Navarro Que todavía está Con nosotros En la tierra En el medio campo Estaba Braulio Musso Estaba Rubén Marco El Siete Pulmones Y la vieja Álvarez Que para mí Es uno de los mejores Diez que ha pasado Por nuestra historia Y arriba El Pedrito Araya Que no se fue Al Santos Porque la mamá Nos lo dejó Carlitos Campos El goleador histórico Y el gran hombre Al cual estamos Homenajeando hoy día Don Leonel Sánchez Esa era la formación Titular Falta Roberto Jocha Alberto Quintano Y puedo nombrar Varios más Pero esa era La titular Que se veía Domingo a domingo De memoria Tito Que memoria Tremendo Tremendo Bueno Con este homenaje De show de goles Empezamos el programa Se lo merece un grande De la selección De la U De la historia De nuestro fútbol Respeto transversal Además creo Por su figura Entre quienes queremos El fútbol Entre quienes realmente Amamos esta actividad Sabemos que Un jugador De este nivel De estas características De este nivel De carisma También Son pocos Te puedo pedir La última palabra Sobre Leonel Manuel Conversaba acá Con gente del canal En los pasillos Que Leonel Sánchez Nunca estudió En la Universidad de Chile Él no tiene Un título profesional Sacado de la Casa de Estudios A la que él Terminó representando Más que cualquier docente Y alumno Me parece interesante eso Porque La U era un equipo Si uno quiere decirlo Mediano Antes de que apareciera El valet Y ese conjunto De jugadores Con Leonel Como principal figura Quienes convierten A la U En un equipo grande Y en un equipo gigante Para sus hinchas Y para el país Entonces Esa reflexión La quería hacer De una Casa de Estudios De alguien que nunca Sacó un título De ahí dentro Es y quizás El tipo más representativo De toda la historia De la Universidad de Chile En toda su esfera Así que El último adiós para Leonel De nuestra parte De Tito también Gracias a Eterna Leonel El legado Va a seguir siempre Y bueno Acá con el corazón apretado Nos despedimos Y ahí estarán Las pancartas Las gigantografías Los trapos Las banderas Con el Eterno Leonel Con el valet Y que Leonel Y que Leonel Hiciera inmortal Hasta siempre Hidolo Kerlin La gente Estaba mandando Sus mensajes También de respeto A Don Leonel Sánchez Por favor ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Así es Muy bien Manuel Buenas noches A toda la gente En su casa Y sí Tengo muchos mensajes También de respeto Y cariño Hacia Leonel Sánchez Y quiero leer algunos Por supuesto Por ejemplo Fabián Reyes Dice Un gran legado Dejó Don Leonel Lo más grande Dice Cristian Ortiz Es un referente Del fútbol chileno Se merece respeto De todos los colores Sin camisetas Que en paz Descanse Leonel Jorge Rodríguez Dice Grande Don Leonel Hoy el cielo Es más azul Que nunca Y por último Cristian Ponce Dice Grande Leonel Un ídolo Y un goleador En el mundial Que descanses En paz Muchas gracias Por todo Dice Y muchos mensajes Más lindos Hacia Hacia el gran Leonel Sánchez Gracias Kerlin Unos lindos mensajes Que llegan Por supuesto De redes sociales Que lamentablemente Para Leonel Sánchez Y para los hinchas La 1 Se vieron reflejados En un resultado En el clásico Este fin de semana Y el que está Con la sonrisa De oreja a oreja Es el señor Cristian Paul Hammer Lo invitamos A pasar Al ganador Muchas gracias Ahora sí Ahora sí Papá Acá estamos Otro clásico Ganado Papá Quinito Lo primero Feliz cumpleaños Muchas gracias Feliz cumpleaños Señor Paul Hammer Muchas gracias Felicidades Pero gran Manolito Nos encontramos En el estadio Oiga déjeme ya que estoy En este espacio Déjeme por favor Mandar un par de saludos Porque estuve el sábado En San Carlos Realmente recibí Muchas buenas vibras De toda la gente Y especialmente Para usted El caballero cruzado Mostazal Se nos acercó Que por favor Le mandaron un saludo Él es un símbolo De nosotros Los hinchas También a la banda De los Vox Católica Esos cabros Son aptemios Son aptemios Son aptemios Para usted Y por último A un señor De la seguridad De la seguridad Del estadio San Carlos Que se llama Patricio Yañez Para ustedes muchachos Muchas gracias Y me sumo obviamente A las condolencias De la familia azul Por la muerte De Leonel Sánchez Pero igual ganamos Sí Antes de entrar En lo netamente Futbolístico Y siguiendo este tema A mí no me gustó Lo que pasó En el minuto de silencio Fue una falta De respeto gigantesca Y más allá De poner números Podremos discutir Si fueron 100 200 500 1000 Lo que rescato Es que Y tú lo puedes corroborar Es que Ante la ordinaria Que estaba ocurriendo El estadio Completo Se puso a aplaudir Y anuló El cántico Que creo que Bueno No tienen cabida En un programa Como este No son verdaderos hinchas Para mí O tienen muy De deteriorada La concepción De lo que es ser fanático Pero Pero por lo menos Ante un bochorno Se pudo arreglar Y se zafó De una manera Que no es la mejor Pero Me dio una vergüenza Tremenda No sé a ti Cristian A mí me dio una vergüenza Muy grande Sí Por supuesto Era un Porque Leonel Sánchez No solamente Es un símbolo De la U Yo creo que también Es un símbolo Del fútbol chileno Jugó mundial Yo no me gusta Justificar para nada Lo que pasó con la barra Pero Hay un antecedente Antes De los hinchas De la U Cuando se burlaron Del mumo putuper Se está hablando En redes sociales Que era prácticamente Como una venganza Una revancha De aquella estupidez Que hicieron los hinchas De la U Lo cual obviamente No se justifica para nada Creo que nosotros En líneas generales Como hinchas Que estuvimos en el estadio Nos portamos a la altura De las circunstancias Fue una fiesta maravillosa El estadio repleto Siempre alentando el equipo Así que por lo menos De mi parte Me quedo con lo positivo Que fue jugar en nuestra casa Con nuestro público Y estar a la altura De una circunstancia Como es el verdadero clásico De este país Como se le ha dicho A Titaguas Tantas veces Si Chino Y bueno Son cosas lamentables Pero La mayoría creo Que se portó Como amerito Lo que pasa Que hace mucho ruido Ese cántico Desafortunado Por decirlo menos Claro Es que me quiero quedar Con el grueso del estadio Yo estaba ahí Yo estaba en la zona de prensa Y Fue un aplauso cerrado Y de varios minutos Bueno Varios segundos Porque era un minuto de silencio Pero Yo me quedo con eso La verdad Lo otro ni siquiera me merece mención Me parece Acéfalo ahí En todos los clubes Tal cual Es transversal Es transversal Es transversal Tito No puedo estar más de acuerdo Da lo mismo el color de la camiseta Metámonos en lo que pasó En la cancha Porque yo creo que vimos Dos partidos en uno No sé si están de acuerdo Totalmente Sí señor Primero Yo siempre he dicho Que los partidos Son de dos partidos Un tiempo Y el otro tiempo No siempre tienen que ser iguales Creo que Católica Nos sobrepasó En el primer tiempo Claro que le hicimos Regalo de Pascua Anticipado Como el segundo gol En donde Se compartió Se compartió La responsabilidad A mí me retaron En el programa nuestro Porque dije Que tenía responsabilidad Al arquero Cuando un jugador Se gira hacia atrás Para mirar el arco El arquero Tiene que estar Fuera del área Para poder llegar Más rápido a la pelota Y reventarla O hacer cualquier Locura Pero bueno Nos ganaron bien El primer tiempo Nosotros no llegamos Al arco rival No competimos No jugamos Entramos con miedo Pero Paul Hammer En el segundo tiempo Estaba ahí Con el popín Nacida Es cierto Oiga Pero por favor Manuel Déjeme aquí Responderle a un tito Porque yo creo Que él la semana pasada Cometió un error Con su experiencia Y con el cariño Que le tenemos nosotros Como con Tertulio El show de goles La semana pasada ¿Qué dije? La semana pasada Está fuera del área O está fuera del área Usted dijo De esos dichos antiguos Que tiene usted Las carabinas De San Ambrosio Y esas cosas Dijo Que la U Perdón Que la Católica Era Chan Caca Que nos iban a ganar Facilito Y miren lo que terminó En casi un bochorno Porque yo le digo Que si la Católica Apretaba más a la U El primer tiempo Hubiéramos asegurado Definitivamente el partido No se dio Coincido con usted El segundo tiempo La U salió a jugar Porque estaba obligada A salir a buscar Con un resultado 2-0 en contra Y efectivamente Y lo reconozco Terminé Terminamos pidiendo La hora Pero al final Nos quedamos con Tres puntos Importantísimos Para nosotros A ver Yo quiero responderte Rápidamente Por favor Cuando digo Que pillamos Yo le puse En una cartilla Que hacemos la magia azul Le puse empate Así que no estaba Tan seguro De ganar Pero si Creo que me enfrentaba A una de las peores Católicas De los últimos 4 años Totalmente A huevo Ok Y era la posibilidad Pero con el técnico Que tenemos nosotros Y el técnico Que tienen ustedes Que nos regala Un segundo tiempo Haciendo cambios Estúpidos Que no los puedo entender A menos que sea Porque quiere cuidar A los niños Para la Copa Libertadores De América Hizo cambios Tontos Que nos permitió Dominar el partido Y señor Escobar Se lo digo En el show de goles De cara a usted Señor Escobar Le queda poco La U Señor Escobar Usted no puede Colocar juveniles Porque el reglamento Lo dice Los que son crack Como Osorio Esos tienen que jugar De titular Yo lo pedí Toda la semana Que Osorio Fuera titular En lugar de Gallego Y no lo quiso hacer Que jugara Azadi Antes Que echara El segundo tiempo Con Azadi Tampoco lo hizo Y después termina Diciendo mi técnico Esta es la U Que yo quiero ver Pero si es tu responsabilidad No es mía Ni de nadie Es tu responsabilidad Escobar Te quedan dos partidos De vida Chao ¿Qué dice Nico? No, lo primero Tito Yo estoy en desacuerdo Con usted En lo del arquero Esto va de Carrasco Tito Viene mirando Viene mirando El pasto Caliente estaba fuera del área Acá por lo menos Manuel lo logró divisar Está fuerte En la línea El área Bueno, pero ¿Qué quiere que salga A buscar la pared? Tiene que Está donde tiene que Si tiene un defensa Tres metros Tampoco va a salir Mucho más Que se Quereguita usted Manolo Lo que pasa Que Tapia Tiene un cohete En la parte de atrás Esa es la No, pero Tapia Cuando baja la vista Lo mira Baja la vista Y Tapia pica Inmediatamente Es toda de Tapia Para mí De Carrasco el error Y de Tapia el mérito Después Y yo te meto En la jugada Brun Yo meto En la jugada Bruntito Porque Brun Se había mostrado Como opción de pase Y después Recula un poco Como que se arrepiente Y le da la responsabilidad A Carrasco de salir Y se termina mandando El regalo adelantado De navidad Que usted decía Aquí al cumpleañero Paul Hammer Que bueno Que está feliz el hombre Pero más allá de eso Buen regalito Cumpleaños me dieron Pero más allá de eso Yo creo que el partido Pasa por básicamente Por más que sea Una de las peores católicas De los últimos cuatro años Esta quizá es la peorú De los últimos cuatro años Que han sido ¿Cuál peor que la anterior? Entonces ya Hablar de la conformación Del plantel Hablar de lo que trajo El señor Rollero Para poder jugar Ya quedémonos Con lo que hace Sachi No se ha visto La mano del técnico Han pasado varias fechas Hay algunos que quieren Terminar el proceso Otros que quieren continuar Pero lo cierto Es que la U lo va a pasar Muy mal todo el semestre Hasta que no se traigan Los tres refuerzos Que permite la ventana Del próximo mercado Eso va a estar Bastante difícil Y como dijo el mismo Johnny Herrera Luego del partido Allá en Valparaíso Así va a ser Va a ser más empuje Que fútbol Ojo que en el peor momento Católico En el peor momento del partido Y en el mejor de la U Católico le generó ocasiones Hay una jugada De Marcelino Que le hace una pelota Le da una pelota a San Pedro Por el medio de los centrales Y le pega para arriba Que se abre por derecha Pega arriba Sí, sí Una jugada de Melano Por ahí que no terminó bien Pero o sea A pesar de que la U Mejora mucho En mitad de cancha para arriba Atrás O sea O cambia O cambia O ponen puros juveniles O Dejo forados Porque no hay No hay jugadores No hay jugadores O sea La defensa de la U Es Edionda Rollero Y el señor Escobar Que se la coman Enterita ahora Y que sean responsables Y que hablen Tito, Tito Tito Amarilla para usted Amarilla 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 Bueno Acepto Acepto la Amarilla Porque yo creo Que ellos tienen que ser Hombrecitos Tienen que tener Los pantalones Bien puestos Y decir ahora La embarramos Todos sabíamos Que necesitábamos Uno o dos centrales Y ellos Jalisco 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 Que no Pero con respecto Al partido A las oportunidades Que tú señalas Manolito Bueno Cuando uno sale A buscar el empate Sale a buscar el partido Está obligado No, está bien Yo estoy de acuerdo Pero el punto es que Esa pelota de Marcelino Va entre medio De los dos centrales Y se le pasan Pedri solo O sea Están atacando con uno Hay que agarrar Al único que tenéis Es como Es como que Sí, mejoró mucho En un aspecto Pero en otro Como que siento que No es una cuestión Ya de nombre No hay O sea, no es una cuestión De funcionamiento No hay nombre No hay nombre Exacto Son malos Los dos centrales Son malos Manolo Y digámoslo Con todas las letras No nos asustemos Los hinchas de la U Son malos ¿Y la culpa De quién? De los que trajeron Refuerzos Que no son refuerzos Pero yo voy a felicitar A uno A Jason Vargas Creo que el segundo tiempo A Jason Vargas Es lo mejor Que le he visto En la U Muy de acuerdo Desde que llegó Cuando entró El chico Osorio Se juntaron los dos Y ahí dejaron la cova Así que Oiga Manu Ya hablamos mucho De la U Estamos todos aburridos Hablemos del ganador Del super Del clásico ¿Le gustó el esquema O no le gustó el esquema? Mire, eso Qué bueno que me introducen Ese tema Cuando la formación Se daba En redes sociales Yo inmediatamente Llegamos con el campo Llegamos con Cuevas Y con Parot Y también con Rebolledo Tuvimos al Pipe Gutiérrez Como lanzador Que me gusta mucho El puesto que agarra Digamos viniendo de más atrás Porque tiene más espacio Él tiene una visión Extraordinaria del campo Bien Bonanote Bien Tapia Bien San Pedri Y el segundo tiempo Yo aquí le pongo Algo de responsabilidad A los jugadores No exclusiva Responsabilidad de la Paulucci Porque los cambios El Pipe Gutiérrez No da para los dos tiempos Al mismo ritmo Estábamos obligados A sacarlo Entonces Cuando ingresan Los que están en la banca No lograron entrar En el ritmo Que requería el partido Por lo menos Esa es la visión Que yo tengo ¿Para cómo el Libertadores Está ilusionado con Talleres? O sea Yo creo que Talleres Es un equipo muy complicado Está en su casa Pero yo por lo menos Tengo la esperanza De que sea la UC Del primer tiempo Entendiendo que en Copa Libertadores Uno no puede dar Ninguna ventaja Porque nosotros Entramos con la actitud Y con la Futbolísticamente Como entramos el segundo tiempo Y allá nos comemos tres Entonces Hay que mantener el ritmo Yo sé que es difícil Mantener un ritmo Durante tanto tiempo Pero al menos Nunca bajar los brazos La actitud Y estar un poco más resguardados Quizás cuando ellos Se vengan encima Tengo fe En que sacamos A lo menos Un punto en Argentina ¿Le emocionó De ver a Bonanote De enganches? Bonanote ¿De cuánto tiempo? Desde Mario Salas Que no juega ahí Por supuesto Es que Imagínese todo lo que fue Manuel La teleserie de Bonanote La renovación Que no Que se va Que se va Al Sporting Cristal Que se va Alianza de Lima Y después renueva Y ver a Diego De titular Y que todavía Tiene una magia Extraordinaria Bonanote Y yo creo Que está recuperando Como es un hombre De más edad Igual que el Chapita Fuen Salida Les cuesta más Ponerse a punto Físicamente Pero yo digo Que en un par de partidos Van a andar A 100% Y van Y va a entregar La magia Que siempre nos ha hecho Vibrar En todas las canchas En Chile Y en el extranjero Vistiendo La cruzada Por supuesto Aparte de Osorio ¿A quién rescatan? Mira yo creo Que fue uno De los mejores partidos De Andía Que creo que fue El menos desastroso De la línea defensiva Los laterales Esta vez no estuvieron Tan mal Como otros partidos Los centrales Hicieron agua Como lo vienen Haciendo desde el principio Y también me gustaría Rescatar a Asadi Los minutos de Asadi Que concuerdo Mucho con Tito Fue lo que significó Asadi y Osorio El nivel de Jason Vargas En alza Ahí se alza El nivel de Jason Vargas Sacó un par de remates Al arco Uno que saca muy bien El Zanahoria Con doble guantazo Y después uno Que va más o menos Razo pegado al palo Pero Jason mejoró Del cielo a la tierra Con la entrada De dos jugadores Buenos para la pelota Si eso ya Es algo que hay que ir Entendiendo El Tito ya lo dijo acá Serán juveniles Habrá una regla Que hagan jugar A los juveniles Pero cuando uno ve Que un cabro Tiene pasta para fútbol Tiene criterio para jugar Tiene técnica con los pies Hay que meterlo No hay que matarlo Claramente De ir dándoles minutos De manera paulatina Yo creo que ya Si les dieron 20 Bueno después Vamos por el segundo tiempo completo Pero Osorio Me parece que está En un nivel de titular O sea Yo sé que son pocos partidos Pero tiene tintes de crack Tiene tintes de crack Que se los vimos En la sub-20 Nos tocó muchas veces Cubrirlo La pegada que tiene De pelota parada Es impresionante La técnica que tiene En velocidad La zancada Porque es un joven Muy alto Muy espigado Muy flaco Entonces es muy ligero Al correr Me parece que Que quien ha visto Un poco de fútbol Sabe más o menos Que son características Que ya están Para saltar a la cancha El gol que le hace Era usted Es un golazo Él busca la pared Lo obliga a Ronnie A devolverle la pelota Porque vio el espacio Donde picar Y le da un pase a la red Porque es un pase a la red La define al palo No necesita pegarle fuerte Zanahoria Pérez Ni su mejor versión Podía llegar ahí Entonces me parece que Esos tintes Son de jugadores distintos Por supuesto Que hay que llevarlo con cuidado No hay que mufarlo Para los que creen En las mufas Tampoco hay que Y te falta Y tampoco hay que exigirle Tito Porque no se le puede exigir Que lleve el barco Que tire del carro Pero ya me parece Que hay que destacar un poco La mejoría de Andía Y ya los que entraron Osorio Seymour Seymour Que jugó mucho mejor Que Brun Seymour Tiene más técnica que Brun La pide más que Brun La verdad Yo jugaría con Seymour Esa es la verdad Tito Sí No solamente quería decir Sobre Osorio Ojo No se apañó En los clásicos Le hizo un gol A Colo Colo En Argentina Y ahora le hace un gol A Católica Eso demuestra Que su cabecita Está bien puesta Nada más Así es Y con el estadio en contra Y te digo En el Superclásico Con Colo Colo No fue un mal partido de él Lo que pasa es que El equipo no acompañó Y uno le puede pedir A un cabro joven Que saque la cara Por el equipo Unas palabras Para Junior Fernández Tito Junior Fernández La sombra Del Junior Fernández Él basaba mucho Su fútbol En la velocidad Y hoy día No la tiene Hoy día No la tiene Yo pensé Que iba a ser Una buena carta En lugar de Palacio Pero para mí Fue un fracaso Realmente No jugó Gallego no existe No existe Para mí No existe Juega uno por hora ¿Cómo será el fútbol griego Si era titular Todos los partidos En el ofi? Bueno Dirige Poyet allí ¡Ya, ya, ya, ya! Y con razón Yo soy muy cariñoso Era mi regalón Cuando era juvenil Pero yo tengo que ser franco Ahora No ha mostrado nada Gallego ¿De acuerdo? Sí, muy de acuerdo No tan drástico Como que no existe Yo creo que Hay que ver un poco más Pero claro Uno esperaba Que se bajara del avión Le pasaron la jineta Al primer partido La sigue usando Y uno demostraba Esperaba que demostrara algo más Este episodio Que sucede Tito Cuando se supone Que dice Que no quiere jugar abierto Que él ahora Es volante central Esas cosas A uno le hacen ruido Porque uno Viene a una uva premiada Donde no puede venir A elegir a Deo Donde quiere jugar el hombre O sea Si Sachi le ve Que tiene características De puntero Y que él está mejor Pegado a la banda Porque es muy zurdo Bienvenido sea Pero yo creo Que Gallego En la punta izquierda Del rombo Bien no han dado Para nada Como segundo volante central Tampoco Y bueno Ahí también Le paso responsabilidad A su compañero Brun Que ha mostrado muy poco Aparte del gol A la Unión Española Creo que Que sí Que los refuerzos Que se trajeron Que se espera Que rindan de manera inmediata El único que le ha hecho Es Ronnie Fernández El chorri Que se ha ido diluyendo Y guste a quien le guste Le gusta más O le gusta menos Algunos Galíndez también ha rendido Quizás Muchos ahí Tienen la discrepancia No yo prefiero a Campos Yo prefiero a Galíndez Pero No pero A ver Podría haber salido En el primer gol En el segundo Creo que no Nada que hacer Y no le remataron Más al arco Si los tiros de Católico Que se fueron todos desviados No tuvo intervenciones Y lo de Junior Manuel Muy de acuerdo con Tito Sigue siendo un jugador potente Porque tiene un biotipo Muy distinto Es muy alto Tiene buena zancada Tiene buena velocidad Pero le dura muy poco Está muy mal de físico Junior Se pega tres piques por la banda Que más encima Lo tienen muy bien marcado Ya saben como corre Y termina muerto Termina muerto Junior Entonces más encima Esta vez le tocó jugar De segundo nuevo De acompañante del nueve Estuvo medio perdido Antes de volante En una línea En un 4-2-2-2 Con Aranguiz De repente con Jason Entonces me parece que Junior Si va a jugar en la U Tiene que ser puntero puntero Cuando se juegue con un solo nueve Y tengamos alguna opción De puntero izquierdo Que por ahora A mí me parece que Pablo Aranguiz No está en el nivel Como para retomar esa posición Y deberíamos probar a Jason ahí Porque Si no va a jugar De diez Con gente que le pueda dar pases Como Osorio Como Asadi Yo lo prefiero En la esquina Encarando Proponiendo duelo individual Al lateral Y cosas así Pero no Muy mal Junior Manuel Muy mal Junior Cortito Kerlin Con los mensajes Que llegan en redes sociales Sobre el superclásico Así es Manuel Porque si El clásico universitario Es que hay que hablar De universidad católica Por supuesto Que fue el ganador Del clásico universitario Y la gente Que está en su casa Me llena de mensajes Porque también Quiero opinar De este tema Por ejemplo Fabián Reyes Me dice Fue un tiempo Para cada uno Pero lo más feo Fue que la barra de Lucer No respetó El minuto de silencio Dice Cristian Ortiz No era para un 2 a 1 Se pudo finiquitar En el primer tiempo Ganó Lucer Y nada más importa Un hincha de Lucer J. Rodríguez Dice Ganó justamente Lucer Aprovechando los errores Del rival Lamentable por la U Un equipo sin esquema Y solo empuje Dice Y por último Don Migue Dice Católica jugó mejor La U Le debe dar más oportunidades A los jóvenes No sé qué opinan ahí Pero el cumpleañero Paul Hammer Tiene un regalo Y yo también Como siempre Les traje la camiseta Del ganador Del clásico universitario Universidad Católica La camiseta Se la puede ganar Usted al final del programa Así es que participe En nuestras redes sociales Ahí está Qué hermosa Mire Le va a quedar igual Christian Paul Hammer Maravillosa Que está radiante Por su cumpleaños Hermosa camiseta Se la puede llevar Al final del programa Solo tiene que ir A donde están las fotos De la camiseta En arroba Show de goles En Instagram SDG Y en bajo oficial En Twitter Me cuenta Por qué merece ganarse Esa camiseta Albicereste Nos cuenta Por qué merece ganarla Los tres amigos Por favor Los etiqueta Y no olviden Un cusar el hashtag El programa de los hinchas Y así de simple Puede estar Ganando esa bella camiseta Y todos los mensajes Y todos los mensajes Que estoy leyendo Ya están participando Por un mes De Estadio TNT Completamente gratis Así es que vaya A participar En nuestras historias De Instagram Arroba Show de goles Nos comenta De todos los partidos Que estamos ahí Hablando con nuestros Contertulios Y ya puede estar Ganando un mes De Estadio TNT Completamente gratis Al final del programa Manuel Excelente Excelente Entonces Gracias Carlin Nosotros vamos A la pausa En Show de goles Y volvemos Con el exclusivo líder Que tiene el torneo nacional Que es Colo Colo Que goleó A la galera Pausa y vuelve Bien Rodrigo Torre Felicidades Entró al grupo De los casados Tiene su anillo Me imagino Está con la caña Este hombre ¿Cómo estuvo el festejo? Muy bien ¿Cómo estás? Saludo grande También unirme A las condolencias De los hinchos Universidad de Chile Del Iolo Leonardo Sánchez Hay que aprender A cuidar Lo poco que tenemos Y rescatarlo siempre Saludar también A Chinito Al cumpleañero Por James Y ahora vuelvo Y ahora vuelvo A lo que tú me dijo En la celebración Chuta No Terrible Comencé Como Rodrigo Torre Y terminé Como Marcia En Eque Con eso Le digo Oiga Viene usted La gestión Ahí con Colo Colo Para que juegue El juegue Y lo deje festejar Tranquilo El fin de semana Por supuesto Jugaron Justo un día Antes Me regalaron Cuatro goles Maravillosos Así que Fui a hacer Todo el casorio Pero con el corazón Así de este deporte Querido Manuel Así que maravilloso Ya Ah Tenemos imágenes Del casorio A ver Vamos a ver Vamos a ver Imágenes Oh Van a mostrar imágenes Ahí está ingresando Estamos un poco Minúsculos con las imágenes Sí Mejor Piso blanco y negro Un poco Muy Colo Colino Ese matrimonio Muy Colo Colino Entró con la jineta En esta pared Exactamente Más bien la de Gonzalo Fierro Que ahí hubo un regalo lindo de él Y ingresamos obviamente Con el himno de Colo Colo Ahí mi mujer está con una bufonda Colo Colo Hay papel picado Blanco y negro Un escenario blanco y negro Y la insignia amada De este club Uno tanto ama Pues querido Manuel Yo y mi señora Amamos Colo Colo Vibramos Nos emocionamos Nos abrazamos Estamos siempre ahí Miren quién está Ahí los desordenados Chuu Con Tertulio Bien Qué estilo Ese que está ahí Un estilazo Papá Puma Nunca lo había visto Sonreír Oigan qué buenos los videos Ahí a Marcelo Los unidos lo tenían cortito Lo retaron Lo retaron Así que Bien Estaba cortito Oigan y hablando de regalo La calera Si bien Colo Colo Un buen partido Ganó merecidamente La calera Le hizo un par de obsequios También Oigan Manuel Yo no pensé Que iba a durar 23 minutos Nomás la calera Si bien comenzamos Un poco la calera Así jugando Con todo Buenas llegadas Pero después del gol De costa Ya se entregaron Totalmente 23 minutos No duró la calera Pero eso habla bien Te digo una cosa Que nos pida También con esto De ser puntero Con un lindo trabajo De Gustavo Quintero Que viene haciendo Hace mucho rato Y yo creo que eso Marca la diferencia Porque es un Colo Colo Contundente Manuel Es un Colo Colo Que gana bien Es un Colo Colo Que ataca mucho Imagínate que no anularon Un gol Nos perdimos un penal Era para hacer Muchos más goles Entonces nosotros Estamos súper contentos Losistas Colo Colinos Con lo que estamos viendo Pero sabes que Hay que estar tranquilos Porque queda mucho torneo aún Viene ahora un mes Abril Pero terrible En muchos partidos Así que hay que estar Con mesura Viendo lo que se está haciendo El horizonte Se ve muy lindo Se ve muy lindo Pero acá es el momento Ya de concentrarse Y jugar lo que hay que jugar Ahora que se viene muy rudo En el torneo nacional Van a empezar a ingresar Los chicos jóvenes Que vienen de una buena preparación Vienen rivales Aquí en el torneo Como hemos visto Que no quieren entregar Ningún punto Entonces hay que estar Con tranquilidad Querido Manuel Contento por lo que se está haciendo Con la contundencia Eso que nos gusta tanto Al hincha Colo Colino Pero hay que poner la pelota Sobre el piso Para estar con tranquilidad Con lo que viene Que es muy Pero muy difícil Ojalá lo podamos Llevar de buena forma Evandro El ánimo Me imagino Muy distinto Al de Rodrigo ¿No? Hola Manuel ¿Cómo estás? Muchas gracias Por la palabra Mira En la vida Hay varias etapas De un duelo Un poco Ya hace una semana Estás en la etapa De la ira Después Pasar a negociación Y esta semana Estoy en la etapa De la depresión Total Porque no No se puede Regalar De esta manera El partido No se puede Tener una actuación así Yo creo que ha sido Uno de los peores partidos Que hemos hecho En el Monumental Siempre hemos hecho Partidos buenos Le hemos ganado 4-1 A Colo Colo A veces Pero esta vez Fue una vergüenza Vimos Un triste espectáculo Y aquí quiero Llamar la atención Un problema Que más que Unión de la Galera Que yo creo que pasa Como en el 70% De los clubes De fútbol chileno Sobre todo Para el espectáculo Últimamente Los partidos Unión de la Galera Se pueden destacar Que no son muy entretenidos Para no decir Que son fome ¿Y sabes cuál es el problema? Es verdad Oye el equipo Fome Es verdad ¿Y sabes cuál es el problema? Que como no hay Una continuidad De proyectos De proyectos deportivos Y está pasando Que los entrenadores Están durando muy poco Y el entrenador Que llega Empiezan a hacer planteamientos Para que no lo echen ¿Vecha? En vez de arriesgar De buscar Ser creativos Salir adelante Y dar espectáculo Para el público En cambio no Prefieren buscarse Aguantar Y sacar el puntito Y mantener 0 a 0 Por eso empatamos a 0 Con Ñulense Con Antofagasta Ganamos Con una magia De Paserini Ante Guachipato El otro partido Cuando eliminamos A Ñulense Todo a uno Fue con una falla Pero no había Una idea de juego Para el espectáculo Para la gente Que ve El Está suscrito El TNT Muy poco Ver los partidos De la Galera Porque se aburren Y si seguimos así Vamos a estar muy mal Yo creo que Yo creo que Un llamado a atención Para Para El fútbol chileno Para todos los entrenadores Que dejen de hacer planteamientos Escucha bien Planteamientos Para que lo echen Busquen hacia adelante Busquemos El espectáculo Tratemos de dar Una 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 entrega espectacular Conjugada Para que la gente Disfrute el partido No es posible No es posible Esa cuestión Me tiene enfurecido Porque Me han dicho A mi La escalera Los partidos Están súper aburridos Sabes que Me han dicho La escalera Es asquerosa Sabes que Aprieto Estoy viendo un ratito Lo apago Y que voy a hacer Eso Es muy difícil Pero muy difícil Desprender a unido En la carrera Señor entrenador Lo veo tan mal Que mándenme por instano Su dirección Que le voy a mandar Un pedazo de torta Que me quedó el matrimonio Para que se ponga Más contento Aquí nos está Deprimiendo a todos Oye Pero la idea Oye Oye Torres Sabes lo que pasa Es que Yo con el partido Contra Colo Colo Uno esperaba Yo le voy a un espectáculo A él Un partido Metiponga Un 4-0 Con goles regalados Con una jugada Oye Hasta un niño De 10 años No se hacen esos errores A verdad Como un desastre Un chiste ¿Cómo es posible? La verdad Fue fácil el partido Para nosotros Hubo goles De principiante Oye Manuel Pero es verdad Ay Entrenan toda la semana Se les pagan Son profesionales Dedicados Todo el día Para que hagan Esas fallas Ni siquiera en amateurismo Pasan esas cosas Así que ya está bueno Ya muchachos Rodrigo Ahora mañana Mañana va a ir a jugar A Ecuador Eso eso Vamos a las copas internacionales Evandro ¿Cómo espera Lo que va a ser Unión La Calera En Ecuador? Mira El fútbol ecuatoriano Está mucho mejor Que el fútbol chileno Ya Eso es la verdad Y yo no tengo Mucha Estoy muy preocupado Por el espectáculo Que vamos a dar mañana Si seguimos así Con esta línea Yo no estoy muy preocupado La verdad Que no veo Mucho A menos que haya Un cambio de actitud Si vamos a ir a jugar A la Copa Sudamericana Tenemos un espectáculo Vamos a jugar Sé que es difícil A jugar allá Pero estas son oportunidades Únicas Muchachos Son oportunidades únicas Para que el fútbol chileno Salga del fondo Que estamos Eso Sorry Manuel Pero es la sensación Que está bien Es un momento De tratar Sin necesario Tú también Debes compartir Algo similar Lo que yo Te estoy diciendo Si no nos vamos a nunca salir De esto Y ya que hemos eliminado El Mundial de Qatar Estamos Somos la octava liga Muy de Sudamérica Superando Es un momento difícil Pero Colo Colo Se ha preparado Y Rodrigo lo sabe Para este partido Que viene El día miércoles Con El jueves Perdón El jueves Con Fortaleza Que es un Quintero Muchas veces Juego sin juveniles Para preparar este partido Así es Así es Así es A todos Llega la hora Llegó a mí Ahora le llega Colo Colo Llegó el momento De ver De verdad Para qué estamos Y yo de verdad También aquí Un mensaje Para todos los clubes Del fútbol chileno Que van a enfrentar Esta copa Desearle lo mejor Te lo digo de verdad Estamos viviendo Una crisis Del fútbol chileno Tremenda Mucha pena Por no ir al Mundial Y que le vaya bien Que le vaya bien A Católica Que le vaya bien A Calera Que le vaya bien A Tofagasta Y porque ya ahora Que digo Manuel Como hay que cuidar El oído de Leonel Sánchez Hay que cuidar también A los clubes chilenos Y ahora ya Hay que ocuparse Del fútbol chileno Porque también da pena Lo que nos está pasando Así que ojalá Que Colo Colo También está a la altura De poder mostrar Un buen fútbol Y para que la gente Y América Empiecen a mirar Un poquito para acá Para saber que aquí También hay buenos jugadores Y un buen fútbol Y que queremos tirar Para arriba Así que de verdad De serle lo mejor Tanto a Colo Colo A Calera A Católica A todos los que van a jugar Porque nos llegó la hora De mostrar en la cancha Para qué estamos Colo Colo lo viene preparándose Mucho tiempo Pero bueno Ahora vamos a ver Para qué estamos Y esta es una copa brava Y que hay que salir Con muchas ganas A defender este escudo lindo Que tiene los colores De Chile también Para que este país Pueda posicionarse Oiga ¿Cómo nos vamos a pasar A una segunda ronda De la Copa Libertadores? Hace mucho tiempo No lo hacemos O de la Copa Sudamericana A volver a hacer Lo que hizo Coquimbo Por ejemplo O la Católica A su año también Por señor Recuérdelo Exactamente No Usted porque está con un pleñero No le vaya a contestar Como le iría a contestar Pero si le estoy diciendo Que lo que hizo La UCE en el pasado Nomás nos agarre papa Oiga Más o menos Nomás te da todo No Católica jugó Seguido en final Y cuarto de final Señor Y son muy bonitas Campañas internacionales Y no pasamos Ni una ronda ¿Cómo que no pasamos Ni una ronda Señor La Copa Libertadores Pasamos octavos de final Y quedamos eliminados Con Palmeiras El campeón El campeón De la Copa Libertadores O ya se lo olvida Típico Colocolino Se olvida todas las cosas El matrimonio Le hizo mal Se está olvidando De la historia Del fútbol chileno Usted Rodrigo Torres Se casó Bueno mire Como usted está de cumpleaños No 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 Como usted está de cumpleaños Le voy a decir Ojalá sea como Católica Por último De pasar a la otra ronda Esperemos Por supuesto Vamos los clubes chilenos Vaya bien a todos Porque hay que levantar Esta actividad ahora Estamos muy mal Y hay que levantarla Bien Angelo Angelo de Ñublense No está contento Porque tenía la oportunidad De ser uno de los punteros Pero lamentablemente La baja de Chuqui Campuzano Y de Mateos Ahí en la mitad de la cancha No lo pudo solucionar El profesor Jaime García Así es Gonzalo Gusto en saludarte Perdón Manuel No está bien Oiga Parece que no estaba mirando el programa Estoy atento Manuel Sí Muy bien Don Manuel para ti Claro De Federico Mateos Se siente Pero ojo Yendo al detalle del partido La baja más sensible Fue en este caso Que lo conversamos la semana La de Nozomi Kimura en la defensa Porque claro Se agradece el esfuerzo De Rafa Caroca Por bajar Hacia la línea central de defensa Dejando su posición natural Como que es como el volante de salida Y claro No le vamos a responsabilizar El gol del empate Porque también Antofacasta tuvo su mérito En el hacer el trabajo en Chillán Se dijo en la previa también Que era una de nuestras bestias negras Y que también Para poder mantenernos donde estamos Porque dentro de todo Un empate que nos deja en el tercer lugar Tampoco es malo Manuel No perder Cuando no se puede ganar Entonces Tiene rescatables puntos Entonces necesitamos Recuperar a esos jugadores Lo más pronto posible Para afrontar este campeonato Ya que estamos En una curva No descendiente Pero nos estamos manteniendo En base a resultados Que nos están alcanzando Por lo menos en la tabla Para mantenernos en la parte alta Ese es como el análisis táctico Ahora Saludar al profe Jaime García En su constante labor social Yo insisto El bufalismo Es una religión muy potente En este país Me encantaría verlo en el futuro Que cambie El rojo de Ñublense Quizás por la roja de la selección En alguna serie menor O algo así Pero claro Hay mucho mérito En donde estamos parados En este minuto Como te digo Con estos resultados altos y bajos Que nos tienen ahí todavía Muy alto de la tabla Bufalismo El bufalismo El papá Puma Lo vi sonreír en el matrimonio Pero ya no lo veo sonreír Estaba prendido papá Puma Hola 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 ¿Cómo estamos Manuel? Buenas noches Sí Por supuesto ¿Cómo van a estar con el centro Si estás casando Buenas noches Nuestro amigo Nuestro amigo Nuestro amigo Torres pues Esa fue después de cinco picolas Claro Oiga Manolito Y la verdad es que yo De ahí De ahí Me fui para la casa Y me levanté a las cuatro De la mañana Porque volé a Antofagasta Al cumpleaños de mi primo Juan Flores Que le mando un cariño Que le mando un cariñoso saludo Sobre todo el primer tiempo pudimos haber marcado un par de goles también nos pudieron haber marcado un par de goles al final creo que el resultado fue lo más justo un uno a uno, el cual en el último minuto esa es la calidad de jugadores que tenemos pues Tello, Tello vieron lo que se perdió por Dios santo, que terrible lo vengo diciendo, somos candidatos a ascender, lo vengo diciendo somos candidatos a ascender, con este equipo necesitamos repatear a todavía Figueroa, yo alguna vez lo critiqué pero hoy día lo pido, que se acabe el préstamo allá a los árabes y que se lo traigan porque es completamente necesario porque no da Lancho López López y Tello Manuel, es el fútbol de primera división ¿y la copa sudamericana, papá Puma, cómo la ve? por eso y con eso vamos a ir a jugar en copa sudamericana bueno, hay que tener fe nomás, no sé no, yo creo que yo, mira, Rodrigo y todos ellos tienen mucha euforia nos vamos a ir todos para afuera si somos muy malos todos los equipos chilenos damos pena bueno ojalá que no sea así profesor Torizano un concepto de profesor Torizano ojalá que no, pero pero es difícil ojalá ojalá ganemos pero lo veo difícil porque lo dijeron por ahí estamos en un en un nivel muy bajo a nivel sudamericano ahí estamos ahí está el equipo que pudo ser puntero exclusivo en esta fecha es Cobresal Cobresal Bastián ¿qué pasó? venía con 3 de 3 de visita y no pudo no pudo contra las convicciones más firmes que nunca del profesor Mario Sala ¿qué tal Manuel? ¿cómo estás? un saludo a toda la gente del show de goles primero unirme a la condolencia de don Leonel Sánchez que como dato en 1978 Leonel Sánchez fue DT de la selección de El Salvador que fue base de lo que es ahora Cobresal así que también Leonel Sánchez está en la historia de nuestro club en un datito muy sabroso pero el partido fue un partido en donde yo me quedo con la actitud hasta el último tratando de marcar el empate hasta el último llegando al arco hasta el último tratando de poder marcar ese gol que fue esquivo pero me quedo con la actitud de los jugadores del plantel porque al final era un equipo muy difícil que era Guachipato que siempre 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 no nos va muy bien en el capital Caguano desde hace mucho tiempo que no nos ganábamos en ese reducto queríamos ser punteros sin embargo seguimos en puestos avanzadas creo que lo está haciendo correctamente don Gustavo Huerta con su proceso y esperemos ya la próxima fecha poder tener ya los tres puntos de local contra la UDA pero siempre siempre nos pasa algo ahí en el capital del Caguano cuando salimos campeones también perdimos dos a uno así que no entró la pelota desgraciadamente con un equipo ahí que de primera división por si gusta a veces me confundo ahora Chucky Guachipato digamos sufrió hasta el final porque pudo hacer un montón de goles y no hubo caso no la podía liquidar así es bueno primero decir que fue un partido muy entretenido de verdad fue un partido que dio gusto de ver con llegadas a ambos a ambos arcos y la verdad que para Guachipato era imprescindible ganar sumar de a tres y escalar la tabla de posición y ante un tremendo rival como era Cobresal que obviamente se estaba jugando la punta y en nuestra casa teníamos que hacernos fuerte y creo que Mario Sala leyó muy bien el partido en el segundo tiempo realizando cambios correctos como la entrada de Altamirano y la de nuestro capitán Sepúlveda que vuelve de una lesión muy larga y que cambió el esquema de Guachipato eso sí estamos regalando mucha por la falta de gol que creo que Guachipato y Mario Sala deben trabajar el finiquito porque nos está pasando la cuenta en los otros partidos anteriores fuimos muy superior en gran parte del partido y no podíamos concretar ahora nos pasó lo mismo contra Cobresal llegando muchas veces teniendo muchas posibilidades de gol y no pudimos concretar y dejar un partido más holgado para nosotros pero déjame destacar el partido que fue entretenido entre ambas escuadras Cobresal propuso mucho y a lo mejor el partido que fue Guachipato así que fue un interés fue un partido muy bueno así que no creo que a lo mejor haya sido tan bueno como el matrimonio pero fue fabuloso ver un partido aquí en primera edición entre dos escuadras que querían ganarlo así que da gusto ver estos partidos y que bueno para nosotros que nos quedamos con los tres puntitos a la espera de dos partidos tremendamente complicados que nos tocan de visitante ante Everton y después en casa contra Católica así que había que sumar sí o sí bien Cobresal entonces que pierde la chance Ñublense que pierde la chance y Kerlin que nos cuenta cómo viene la cosa en redes sociales así es Manuel muy contenta porque veo mucha gente participando por la hermosa camiseta del tetracampeón así es que vaya a participar porque queda mucho programa por delante para ganarse esa bella camiseta de Católica al final del programa vaya a Instagram arroba show de goles y arroba sdg y un bajo oficial en Twitter me cuenta por qué merece ganarse esa camiseta de ella que está usando nuestro querido cumpleañero Cristian Paul Hammer etiqueta tres amigos y no olviden usar el hashtag el programa de los hinchas y así de simple ya está participando listo para ganar esa bella camiseta que puede estar en su piel y además participando conmigo en redes sociales en las historias vaya comentando junto a mí y se puede ganar al final del programa también un mes de estadio TNT completamente gratis para que disfruten de los partidos igual que nosotros y estemos juntitos acá comentándolo y hablando de todo lo que es nuestro fútbol nacional y queda mucho ya lo dije queda mucho programa por delante tenemos que hablar también del fútbol del ascenso queda mucho pero usted no se mueva porque nos vamos a una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta con macho de goles me han dado la palabra yo creo que Alexander Aravena no solamente porque fue formado en las canteras de la Universidad Católica sino que porque es un jugador de proyección es habilidoso tiene gol tiene mucha exuberancia física así que creo que se lo merece como el jugador experto bueno Tino bueno muy de acuerdo con las palabras de Dani arrietismo puro ahí Dani Arrieta yo también creo que es un jugador muy solidario guardando las proporciones me recuerda lo que pasó con Giroud que en la Copa del Mundo no te hizo ningún gol pero asistía jugaba en pro del equipo y bueno ese último gol en la calera que la pudo picar por ejemplo prefirió tocar al costado para que volados definiera me gustan los delanteros solidarios me parece que es merecido lo de Juan Martín Lucero como jugador del mes si Rodrigo está Rodrigo o no está se fue a tomar ese hombre se fue a tomar ahí está Rodrigo acá estamos acá estamos está de acuerdo ¿no? de acuerdo ¿no? sí sí por supuesto mira lo mismo que decía el chinito o sea Lucero ha sido un jugador sumamente importante por todo lo que ha realizado un colo colo y ha sido determinante el clásico el partido con Calera también comenzó muy bien así que más que merecido es un buen jugador si bien se le criticó al principio en muchos lados y usted lo sabe Manuel algunos lo criticaron algunos eso usted no pero algunos por ahí incluso fue ex técnico alguno pero sí que mereció alguno que están de vacaciones eso eso el mismo el mismo bien a Giorgio ha votado por santo bien Everton Everton Franco yo me imagino que tú le vas a pedir al fantasma Figueroa arroba Ghost Figueroa que tuitee lo más posible sobre tu equipo de ahora en adelante ¿no? ¿cómo te va? se cayó justo el Ghost puso que Diorgio era un paquete que deben haber cinco juveniles mejores hizo dos goles hizo dos goles a ver Franco ¿qué pasa? está complicada tú sabes que las tormentas solares están haciendo el trago el internet no llega a la casa de Franco Tavelli o le pagan poco este señor está ganando poco en su trabajo ahora sí soy Tavelli hola 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 escuchó lo de Ghost Figueroa ¿o no? ¿y lo de Paul Huffman? sí lo de Paul Huffman no pero no me metáis a mí hombre está dando otra cosa no yo te decía que ojalá que para los partidos de Everton tuitee siempre a Ghost Figueroa que Diorgio un paquete que no sé que Juan juega es malo porque así mete goles inmediatamente sí yo la verdad que respeto harto al fantasma aunque no lo crean fue un jugador del Everton en la década de los 80 de Calera se vino el Everton hizo lo suyo ahí con el hueso vasay pero claro está viviendo ¿dónde está? en Guatemala Nicaragua Nicaragua en Nicaragua está un poquito desconectado de la historia o sea de la vida digamos del día a día en Chile así que claro si dice que Diorgio es un paquete estamos todos locos sí bueno ¿qué te puedo decir? un triunfo importante remontar un partido siempre es bueno sí sobre todo con un equipo complicado como es La Serena con jugadores de trayectoria claro el pelado paso ya viene de vuelta pero igual hay que saber jugar contra él contra contra Valencia que es un buen jugador y el Everton dio una muestra de carácter sabiendo dar vuelta a un partido difícil y eso obviamente da confianza para lo que viene insisto Serena si no me equivoco venía de ganarle a Guachipato que siempre es difícil ganar en el cap y siento que estamos para cosas importantes porque la verdad que ganamos con autoridad o sea el Everton fue superior no sé si en los 90 minutos porque Serena entró mejor pero sí 70 minutos fuimos totalmente superiores y de visita bonito ilusiona ilusiona bastante para qué decir lo que fue a Diorio cuando está Cuevita en la cancha nuestra delantera es otra es así de simple hay que reconocerlo por eso también me preocupa que siento que tenemos un plantel corto pero ahora con Felipe Campos si no me equivoco que llega de Argentina tenemos una buena alternativa sobre todo lo que necesitamos son laterales porque estamos muy cortos ahí se nos le presiona uno y fuimos buenos y sobre todo ahora que somos el equipo en Chile que más juega me refiero a la cantidad de partidos ojo no digo que con el mejor nivel esperemos ojalá ojalá lleguemos a eso en algún minuto pero sí ahora recién el martes ya tenemos mañana tenemos que jugar con los bolivianos equipo complicado si es que llegan que tienen problemas con el avión ahú verdad sí están parados todavía ojalá que no lleguen porque ganamos pero no me da lo mismo como ganar a estas alturas que lleguen es un equipo con tradición en copa el aviador irónicamente el aviador claro una vez le ganó River así que yo creo que ganando el partido de mañana podemos entrar en la lucha hacia el final pero por qué me fui para la copa libertadores más grande perdón sudamericana hablemos de serena insisto partido bonito bonito en un clásico de balneario se podría decir pero siempre casi siempre casi siempre el Everton con serena sin que se enoje mi amigo gana Mauricio que estaba activo en los vivos ha estado muy activo en los vivos del balón sí 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 ha estado estaba ahí sí cómo está Manuel oiga qué decepcionante temporada hasta ahora decepcionante un equipo bipolar en el sentido de que como decía Franco veníamos de ganar en Talcahuano un buen partido hicimos muy buen primer tiempo en Talcahuano así como hicimos muy buen tiempo el viernes pasado con Everton pero lamentablemente el partido tiene dos tiempos duran 90 minutos y el segundo tiempo ni siquiera te puedo decir que jugamos mal lo que más me preocupa es que no competimos Everton fue completamente superior al segundo tiempo el primer tiempo fue igualado pudimos haber hecho un segundo gol un gol de Suazo pero el segundo tiempo lamentablemente no sé qué pasó como te vuelvo a repetir un equipo bipolar no estamos siendo regulares y estamos pecando estamos pecando en el especialmente con nuestro refuerzo argentino que lamentablemente a diferencia de otros años han sido más que de rivetes rivetes menores como tú bien dices por favor Manuel dame antes que se me olvide ayer estuve cumpleaños cumplió 82 años el gran negro Zulantay que fue nuestro delantero de la gran copa que es la única copa que tiene un equipo en la cuarta región la copa Chile de 1960 así que don José Zulantay un gran abrazo y muy feliz cumpleaños atrasado claramente y el técnico de la generación dorada en sus inicios mundiales juveniles 2005-2007 así es así es y bueno esperemos que algo de la experiencia del profesor Zulantay la pueda demostrar Ivo Alexis este día sábado frente a la católica mucho se rumoría después del partido con Everton de que pudo haber existido algún tipo de cambio de timón en tu deporte pero hasta el día de hoy no es así Ivo Alexis va a seguir al mando de tu deporte en la serena y esperemos que el día sábado visitando ahí la tierra del cumpleaños de Applehammer podamos dar un batatango porque hasta el cumpleaños difícil papá estamos en racha ya feliz cumpleaños gracias muchachos bien seguimos Sebastián y O'Hin de Rancagua que ganó de manera dramática gol de Tuco Hernández minuto 95 que forma de ganar con mucha gente en el estadio y demás sí hola Manuel oye permíteme oye qué hace qué hace ese hombre ahí qué hace ese tipo ahí aquí estoy hablando del más grande oye así como decía Manuel mucha gente en el estadio más que más que jugar bien O'Hin no está mostrando un buen fútbol pero sí un partido muy emotivo en lo emocional digo yo por el gol que en el minuto 94 que hace el jugador más importante en la historia de O'Hin que que es el Tuco Hernández lo hace exactamente en el minuto 94 0 1 o sea qué mejor que eso y nos mantiene ahí expectante en una posición quinto y también como si no me equivoco el mejor local del campeonato de 15 puntos posibles llevamos 11 2 empates y lo que lo que lo que me mantiene y lo que me mantiene contento es que Soso pudo recién encontrar la formación con la que O'Hin está consiguiendo resultados no jugando bien pero lo está consiguiendo después de una derrota que tuvimos triste en Curicó cierto nos recuperamos católica en el teniente y ahora lo volvimos a hacer con Coquimbo y nos tiene ahí expectante a 3 puntos del puntero que es Colo Colo Manuel claro su estadística es correcta debo decirle que son el equipo con más puntaje 11 puntos en 5 partidos jugados como local pero todo el resto tiene 4 por lo tanto Colo Colo por ejemplo tiene 10 puntos y tiene 4 partidos jugados Guachipato y Católica 9 pero bien va bien de local está bien eso o sea la estadística de jamón vale no no vale está bien hay que ganar hay aprendido todos estos años que estuviste fuera el show de goles hay que jugar el partido ahora el que está dentro de los colistas como visitante es Coquimbo un punto apenas como visitante chatito y de local mal también anda por ahí la parte baja está complicado Coquimbo el profesor Graf hola Manuel hola del show de goles en primera instancia saludar a toda la familia azul a su familia a nuestra cotonencia de Leonel Sánchez tenemos que decirlo un hombre emblemático dentro del tubo nuestro y en segunda instancia saludos y una pronta recuperación al joven que fue golpeado en el complejo de la Rosa de Coquimbo una vergüenza para Coquimbo no voy a entrar en detalle pero solamente mi saludo a ese joven para su pronta recuperación y en tercera instancia gracias de Porta de la Serena Ciudad de la Serena por dar a conocer también a un glorioso coquimbano como es José Solantay que ayer cumplió 82 años en ese contexto me voy al campo de juego la verdad que estamos muy 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 apenados muy tristes estamos con una torta espera Coquimbo es una tortura es un sufrimiento porque si bien ser un primer tiempo que se regala y un segundo tiempo que si tenemos la posibilidad de poder lograr algo mejor en el último segundo los vacunan y quedamos en la octava fecha prácticamente los últimos del campeonato así que bueno un Coquimbo unío que nos se trajo refuerzo incorporaciones que venían de bajo nivel de primera vez y esta es la consecuencia y ahora la gran esperanza es que en este partido próximo que se avecina podamos sacar los tres puntos del punto contra la Universidad de Chile y ganándole la U prácticamente no vamos a olvidar del pasado antes que muchachos del plantel dupliquen esfuerzo prácticamente ponganle todo su profesionalismo para poder definitivamente hablar de cosas bonitas del punto de Coquimbo así que por lo tanto Profe Graf todavía tenemos fichas puestas en ti y ojalá en esta pasada con la U es la mejor forma de salir a Dios para poder ya hablar de cosas más gratas al paladar del futuro de Coquimbo Ya Chatito ojalá puedan salir del último lugar la verdad es una posición que uno no quiere ver a nadie vamos con Juan Pablo y esta fue una fecha rara o fueron los mansos condores de la defensa o los meos golazos el gol de Unión Juan Pablo golazo de las mejores duplas del fútbol chileno además que hay de jóvenes que son Víctor Felipe Mendes y Bastián Yañez que se juntaron ahí golazo 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 sí primero decir que me hola hola Manu Augusto C. Duarte primero que todo decir que me decepciono un poco que en ámbitos donde se supone que se conoce la historia del fútbol se ignore que se jugó otro clásico este es el clásico de Colonia que tal vez tiene más historia y que siempre ha sido rico en tradición rico en jugadores y que esta nueva versión bueno también se vivió con mucha intensidad y así lo demostró el plantel una vez concretado el triunfo como celebró ante su hinchada y eso significa que todavía estos partidos se llegan muy adentro se juegan de una manera especial se defiende la camiseta en forma más intensa y eso al hincha siempre lo pone contento y nada efectivamente yo ya lo he dicho hace rato que esta unión depende mucho de esa dupla que es impresionante la de Víctor Felipe Méndez con Bastián Yáñez que están a un nivel superlativo yo creo que les queda poco en el fútbol chileno y que van a ser la base del recambio de nuestra selección y en términos generales unión ha encontrado una forma de juego que es mucho dominio de pelota llegar bastante al arco contrario pero causando poco daño entonces yo creo que es un fútbol que nos sirve para estar en el lugar de la tabla donde estamos pero creo que nos falta la chaucha para el peso para pelear el campeonato que es lo que uno siempre quiere si, si no, no le cuesta pero le hacen pocos goles por lo menos si, bueno eso si la defensa bien solia que es siempre importante volvió Mejías que ha sido ha demostrado que es un aporte en el arco porque bueno Pinto las veces que ha tenido la oportunidad no la he aprovechado así que bueno tener un jugador de nivel de selección para defender el arco y se refleja en lo que dices tú que tenemos una valla poco batida así es y May bueno Audax no puede salir del fondo no hay caso acá estamos buenas noches Manuel buenas noches me uno a las condolencias por la muerte de Leonel Sánchez le mando un abrazo super grande a mi chinito miñano que está ahí en el estudio mal partido el de ayer décimo en realidad tuvimos muchas cosas en contra desde las bajas que teníamos nos faltó Fabián Torres nos faltó Roberto Cereceda el ánimo del equipo no era el ánimo de un clásico digamos a propósito también de lo que dijo Juan Pablo recién los clásicos se respetan como bien dijo él este es un clásico histórico un clásico de colores importante se merece la misma importancia que cualquier otro clásico del fútbol chileno Lautaro Palacio lo vi desconcentrado digamos la verdad es que Audax no encontró su fútbol ayer y este era el debut de Juan José Rivera en esta vuelta y volvimos a ver los mismos errores que cometió antes de que se fuera la vez anterior hoyos en la defensa un equipo lento digamos con con falta digamos de de esto generar opciones de gol ya la verdad es que un partido para el olvido aparte que siempre perder un clásico duele quiero quiero aprovechar esta tribuna para hacer un llamado a la municipalidad de la Florida los hinchas de Audax queremos volver al bicentenario la dirigencia está haciendo todas las gestiones para que podamos volver pero no tenemos respuesta en la municipalidad y hacer el sacrificio de ir a Rancagua es grande y queremos volver al estadio así que hago ese llamado al alcalde Rolfo Carter digamos para que entre en conversaciones con la gente de Audax porque los hinchas necesitamos volver al estadio los italianos los floritanos necesitamos regresar al estadio así alcalde entonces a ponerse las pilas Rodolfo Carter el fútbol es importante el sentido de pertenencia también no puede ser que teniendo ese estadio no se pueda jugar fútbol profesional ahí y otra cosa paren de sacarle parte a la gente que estaciona sin tapar los portones de los vecinos no se puede ir se le sacan parte a todo el mundo claro por supuesto si es con respeto el estacionamiento no debería no debería que vuelva que vuelva y que no saquen parte a los que no tapan por todo a los que tapan por todo es que es otra cosa es distinto que lo saquen con grúa bien Sofía 0 a 0 por ahora Curicó no puede con Palestino ahí estuvimos viendo una mano Agustín Faría la estuve chusmeando muy parecida a la que hizo contra Católica una mano que la pelota viene de abajo hacia arriba está medio molesto ahí mis amigos de Curicó la verdad es que hay bastante frustración en el que está presentado marcado por este justo como que nada porque ni siquiera se revisó y yo creo que esa es la gran molestia siempre que por qué no se revisan estas jugadas se vio una doble mano de hecho estaba viendo la repetición ahí que hace TNT a través de sus redes sociales y por qué no se revisa esa es la primera pregunta que obviamente que obviamente no se hace ahora bueno hubo un gol de Palestino que se anuló también se ha ido anulado y gastamos los descuentos veo que hay equipos bueno los dos equipos presionando harto pero al menos me pasa con Curicó que siento que se relajó posterior al 5 con la policía de Chile y ahora está empatando en casa entonces creo que eso también está haciéndole un falso sentimiento de calma a Curicó así que que no que no significa un futuro y sea una comilla y que vamos a amarrar los resultados que al menos es lo que nos está pasando ahora que estamos empatando de local pero bueno ese al menos el análisis que cuando quedan 3 minutos todavía de partido así que vamos a estar ahí pendientes de lo que pasa pero nuevamente por qué no se revisó la jugada esa es la gran duda que hay siempre sí bueno los árbitros tienen uno que otro problema escuchado bien le agradecemos ya está queda pendiente el resultado final que le vaya bien muchas gracias Manuel y mis más sentidas condolencias al pueblo azul por la partida del gran Leonel Sánchez te lo agradezco mucho Manuel lo agradezco mucho a toda la gente que nos estuvo acompañando por supuesto en el funeral en el velorio a la familia por la hospitalidad por permitirnos estar ahí y bueno ya se dijo todo al principio lo dijo el título lo dije yo Leonel va a ser eterno en todos lados su legado es imborrable así que las generaciones que vengan que se puedan empapar de semejante ídolo y amar el fútbol como lo hizo él muchas gracias que le haya muy bien el día de miércoles bueno un mensaje a los jugadores que se la jueguen toda por el toa si bien futbolísticamente nos falta mucho pero yo creo que una de las cosas que no nos puede faltar este miércoles con talleres es la actitud yo creo que si mostramos lo que hicimos en el primer tiempo de todas maneras nos traemos un buen resultado así que arriba muchachos que tenemos que ir por esa ansiada copa bien hasta acá entonces quedamos con la primera división nosotros vamos a ir a la pausa y cuando regresemos estamos con el ascenso Bettson Magallanes mirando desde muy arriba mirando con mucha comodidad Magallanes Magallanes el viejo y querido pausa y volvemos bien antes de venir el ascenso ¿cómo terminó Curicó con Palestino? ¿a cero? cero a cero cero a cero cero a cero cero a cero habíamos visto goles con doro de dos gastaron no quedó nada para el lunes faltaba bien bien aquí está Magallanes yo le decía que yo creo que esta camiseta podría tener más publicidad si queda espacio para publicidad queda un espacio por ejemplo por acá una linda camiseta la luiseleste magallánica tradicional y un orgullo lucible en este programa Manuel de Tesano y un honor saludarlo a usted y a todos los contemporáneos y a toda la gente que está viendo oiga felicidades por la campaña más allá de las tallas por lo menos se están utilizando en los recursos no obviamente la inversión se ha notado y yo quiero comenzar si me permite mandar un saludo a todo el plantel al director técnico con Igor Núñez me dijeron que yo nunca mandaba salud ahí está directamente y además la hinchada que no pudo entrar al estadio Elías Figueroa para presenciar el partido con Wanders y la verdad que ese es mi reclamo mi queja como hincha que no pudimos ingresar más de algunos si fue al estadio pero la verdad es que no es lo ideal lo ideal es que uno vaya reglamentariamente con presa de entrada y tenga acceso aún así el triunfo de Magallanes Chertes Cortés dos goles maravillosos para el triunfo a Luis Celeste y para mantenernos en la punta del campeonato Manuel Carlos Bohemio ¿Cómo está Manuel? Antes de que hablemos de fútbol un mensaje Sí, mira en realidad mandarle un cariño gigante a nuestro jugador bueno, el jugador de Católica está prestado en Santiago Morni Carlitos Salomón que el día jueves falleció su hermano Cristian que fue compañero mío en el curso hasta cuarto medio en el colegio Rafael Sangüesa lamentablemente falleció a los 37 años de una leucemia y fue un golpe duro para Carlitos para toda su familia para la tía así que un abrazo gigante a la familia Salomón Tapia y esperar que este golpe duro que recibió la familia por la partida de Cristian sea un nuevo inicio para toda la familia así que un abrazo gigante y a Carlitos que ha tenido un buen comienzo de año en el Chaco hemos tenido un buen inicio hemos ganado dos partidos estamos invictos avanzamos en Copa Chile así que lo mejor para Carlitos y él sabe que de este golpe va a crecer y va a seguir más fuerte Manuel y por supuesto que las condolencias para la familia de un jugador joven que tiene muchísimo futuro como Carlos Solamona bueno y felicitar a Magallanes que está cumpliendo su mejor campaña histórica en los últimos 40 años de hecho nunca había estado tan cerca de subir Magallanes aunque estemos en abril nunca han estado en el caso de Santiago Mori ni en la Copa Libertadores cosa que Magallanes sí ha estado obviamente jugando a nuestro país los jugandos han hecho historia y esta historia la verdad es que nadie lo va a abacar porque nosotros nosotros con ideología con respeto hacia el prójimo hacia el resto de los clubes nosotros estamos haciendo lo mejor y yo la verdad es que también tengo respeto a todos los clubes incluso Juan de Valparaíso yo pensé que nos podría haber ganado como local así de sincera es la postura del Magallanes pero yo a fin de mes a fin de mes le va a tocar y usted sabe bien vamos a seguir con el ascenso pero José Mera tiene cosas que decir hoy porque está complicado el tema referil hoy día echaron a 11 árbitros José tu opinión sobre todo lo que está ocurriendo en el cuerpo referil que lidera hasta ahora el señor Castrilli Caprilli bueno hola Manuel ¿cómo estás? hola a todos en el estudio y bueno ¿cómo quiere que esté? o sea tolido estamos por el suelo lamentablemente el arbitraje no está bien calificado no solo en Chile sino en el mundo muchos errores en la primera vez he visto errores garrafales cobro goles pelotas que han salido goles que han sido claros que no lo han cobrado penales que no han existido siento que los árbitros se han relajado mucho en el VAR en primera vez donde no lo hay hay que tomar decisiones hay que como se dice en buen chileno mojarse y es un tema complicado ahora 11 árbitros menos se rumoreaba que iban a traer árbitros extranjeros si sigan a paro y eso ya hubiera sido peor aún porque llegan los extranjeros y no se quieren ir de Chile o sea tenemos técnicos extranjeros en casi todos los clubes que lleguen árbitros extranjeros y hubiera sido ya lo último pero con la esperanza con la fe con la fe que podemos salir adelante y este noble rubro del arbitraje pueda volver a ser respetado como lo fue en algún momento ¿y el responsable el responsable es Castrilli y su grupo administrativo o hay responsabilidad en los árbitros acá? bueno yo todavía le pongo mi fichita a Castrilli pienso que todavía puede hacer un trabajo acorde si bien no cayó bien que sea extranjero pero pienso que puede hacer buenas cosas como árbitro fue bien severo cuando él era el expulsar a Maradona el no hablarle lo típico que siempre se recuerda de él el no conversar con los jugadores era un árbitro bastante parco pero bueno en un texto como digo todavía le pongo mis fichitas pienso que puede hacer cosas lo bueno de esto o sea lo malo siempre es malo que echen a gente pero lo bueno de esto es que van a subir árbitros jóvenes árbitros que vienen con ganas que a lo mejor estaban estancados en divisiones menores y ahora como en los clubes también hay que darle oportunidad a los jóvenes pienso que en los árbitros es lo mismo o sea vienen con ganas los muchachos subir de segunda profesional de primera B a primera A es un tema no menor bien vamos a ver cómo termina esta historia mañana se va a estar definiendo pero volvamos al ascenso Betso te agradecemos José te agradecemos gracias Manuel Carlos Gómez ganó Cobreloa a Puerto Montt a Puerto Montt buen triunfo segundo en la tabla Cobreloa así está Manuel ¿cómo estás? tanto tiempo muy contento muy contento mucho saludo a la gente de Calama 4.000 personas Cobreloa nuevamente local imbatible así que oye quería mandarle mucho saludo a la gente por ejemplo Antofagasta Antofasorro que hizo una gran reunión con los socios unieron dinero la familia se juntó se hicieron socios así que espectacular esa iniciativa eso lo que está sintiendo Cobreloa en todas las partes tiene que ser tanto en Santiago en Valparaíso en Concepción en todas las ciudades la gente de Cobreloa se está poniendo están nuevos socios se está creando un nuevo ambiente que es lo que pasa cada cierto tiempo con Cobreloa hay un buen equipo la hinchada se acerca a los jugadores entonces se ve todo bien yo creo que hay un buen futuro en este torneo así que paso a paso como decía un amigo de Temuco antes se le va a quitar ese dilema pero Cobreloa va a ir paso a paso y vamos a estar rumbo a primera yo estoy seguro de este buen plantel así que felicitaciones por el triunfo con Puerto Montt 2-1 y a todo el plantel por supuesto y a la hinchada de Cobreloa Mauricio las sensaciones de la derrota de Puerto Montt en Calama mira hola hola Manuel hola a todos a ver la verdad es que no íbamos con muchas expectativas no íbamos con muchas expectativas sí con fe íbamos porque bueno estuvimos allá en el estadio igual y fuimos unos nueve hinchas con mucha fe con más que expectativas y la verdad es que el equipo mostró un muy buen juego mostró un yo creo que ha sido el mejor partido por Tomón en los últimos años allá en Calama y aún así no alcanzó es lamentable en ese sentido porque nos costó entrar en el partido y Cobreloa no encajó el primer gol a los cinco minutos entonces tuvo que cambiar mucho el planteamiento ahí el equipo se llegó el empate inmediatamente después no hizo el gol Cobreloa no hizo el 2 a 1 es lamentable yo el arbitraje fue deplorable o sea fue asqueroso fueron básicamente dos penales no cobrados a favor de Portomón y un penal no cobrado a favor de Cobreloa así tampoco le puedo decir nada a Carlitos a Cobreloa porque es básicamente el arbitraje el que está marcando la diferencia en los partidos de la B sobre todo donde no hay VAR entonces por ese lado hay VAR igual frustración al principio pero tranquilo porque la verdad es que Portomón está mostrando cada vez un mejor juego hay que estabilizarles quizás falte un 9 pero a eso vamos a ir resolviéndolo a medida que vayan pasando los partidos quiero mandar un saludo gigante a los 9 personas que viajaron desde Portomón a Calama algunos viajaron en bus 48 horas increíble yo eso para mí increíble y también bueno un saludo también quiero mandar un saludo a un amigo mío a Diego Barrera hincha de Portomón que ve el show de goles y está con un estado delicadísimo de salud mucho aguante Diego todo va a salir bien vamos arriba y pronto ahí nuevamente vamos a estar viendo el programa y vamos a estar compartiendo en una cancha seguramente bien pasamos al triunfo de Rangers Cintia buena victoria sí, hola con todo el triunfo sin embargo no sé cómo van a ir si tenemos tres partidos y dos ganados pero de todas maneras se celebran los triunfos esperamos seguir como lo hicimos en este partido que se dio una amplia ventaja sobre Recoleta tengo toda la fe que a Temuco le vamos a ganar por lo menos 2-0 así que nada seguir avanzando seguir manteniendonos ahí y no a Farco que es lo importante mantenerse ahí arriba en la tabla así que hay que darle no más al roquinegro importante mantenerse muy bien Recoleta Recoleta Mauricio todavía sin ganar hola Manuel un gusto saludarte sumarme a las condolencias a la familia de Leonel un vecino de la comuna de Recoleta también a la familia Salomón por la pérdida de un ser querido así que triste qué se puede decir un Recoleta que no ha ganado en este campeonato pero ha mostrado cosas que de equipos de segunda edición y yo creo que ahí está el grave error de no pelear de igual a equipos grandes como Ranger Sobreloa y ahora Puerto Montt yo creo que la idea está la dirigencia va a mantener al profe Núñez así que hay que confiar en este equipo que va a revertir esta mala situación que tiene al cuadro Recoletano peleando al descenso bien pasamos al partidazo entre San Luis y Copiapó lluvia de emociones más no de goles Luis oye buenas noches Manuel un abrazo también unirme a las condolencias que ha dado todo el fútbol chileno por la partida de Leonel Sánchez y nada lo que fue el partido San Luis de Quillota ideal para el cambio de hora para que nos fuéramos con harto tutito a la casa porque fue un bodrio de partidos que vimos pero que obedece a dos equipos que eran enfermos de malos yo lo vengo diciendo hace rato que San Luis de Quillota es un equipo malísimo pero por lo menos tengo la tranquilidad que ahora tenemos en la banca un técnico que le pregunta cuánto uno más uno dice dos y no un yogur con cereales que era lo que teníamos hasta la semana anterior tenemos un técnico que sabe que Bozán tiene una tarea complicada porque tiene muy poco donde echar mano realmente había momentos en el partido con Copiapó que miraba al banco y no tenía a quien colocar adentro de la cancha como para que hiciera algo así que estamos tratando de sacar la mayor cantidad de puntitos que podamos de aquí hasta la mitad de años y esperar que nos traigan a Messi Mbappé y no sé alguien más para poder salvar este equipo porque en realidad es enfermo de malos albedequillota nada de eso un saludo muy grande Jan Jan está complicado para Copiapó este inicio de torneo wow si Manuel tremendamente complejo hace tres partidos que la cosa me tiene bien preocupado sobre todo lo que pasó en Copa Chile fuimos el único equipo que perdió con un equipo AMFA y el término el primer equipo fuimos perdiendo 3 a 0 y bueno lo de ayer perdón lo del sábado fue el corolario de que este año vamos a sufrir nos va a costar yo espero que no estemos peleando el descenso y que los dirigentes entiendan que nos vamos a tener que reforzar como corresponde que ya pasó el momento idílico que estuvimos a punto de subir a primera que se sigue hablando eso ya pasó déjenlo atrás pensemos en cómo nos vamos a reforzar porque tengo miedo de verdad que tengo miedo pero también sé que hay otro equipo como Wander como San Luis que claro yo molesté a San Luis todo el año pero somos igual de malos que San Luis así que nada que decir al respecto Manuel bien vámonos a Iquique que empató 2 a 2 con otro que no ha podido ganar como Santa Cruz Luis bueno en realidad un poco bolesto con el sistema de juego que tiene Rivero es un equipo que no juega nada ya se están acostumbrando a regalar un tiempo Rivero no puede ser que no tenga una claridad de juego que no pueda salir con un equipo más competitivo o que no pueda mover las piezas a tiempo César González un pobre irresponsable se hizo expulsar con un codazo que yo creo que lo partió al pobre Caro y la verdad es que estando perdiendo no se pueden hacer ese tipo de cosas nos estaba ganando el colista de primera vez y la verdad es que esos partidos donde hay que asegurarle mucho más de local ahora tenemos que jugar con el Vial el viernes y esperamos que la verdad ganar y repuntar ojalá despierte el equipo porque la verdad lo necesitamos el único que estaba inspirado y emocionado fue Bernier imagínate gracias a él la verdad es que era lo que esperaba yo de Bernier así que muchas gracias por ese 2 a 0 perdón por ese 2 a 0 y esperamos que repuntar en realidad el viernes Benjamín Santa Cruz estuvo cerca y obtener sus primeros tres puntos en un partido si hola que tal Manuel muy buenas noches hola si Santa Cruz por lo menos accionó mejoró físicamente hay que felicitar al cuerpo técnico obviamente que le está sacando mayor rendimiento al equipo pero también y Kike es un llamado al son nos miraron en menos y casi se van sin ningún punto Santa Cruz le faltó un poco más de suerte pero por lo menos están cenando las piezas y es el sentido muchacho eso es lo que tenemos que hacer de Botezacruz tenemos que ir este el norte para poder salir de esta mala posición que confío en este tanter que rico jugador es un buen pie que vamos a salir adelante Manuel déjame también fuzgar al fútbol joven y al fútbol femenino de Deporte Santa Cruz que hace historia que hace presente eso un fuerte aplauso para las chicas que también están haciendo una buena campaña vamos a usar el aguante de los traspados de Garra y Kike pero sin quita tanto tanto un tremendo sacrificio que hace la entrada así que todo el aguante para ellos y para nuestros jugadores que con la UD Conce de local el lunes vamos a obtener esos tres primeros puntos bien quedó clarísimo eso del fútbol formativo del fútbol femenino que le está yendo muy bien muy importante pero bueno en Valparaíso se fue el entrenador Cristóbal después del partido con Magdalena los besitos no sirvieron que bueno va Peineta que bueno va Peineta ya tenemos García no ganó ningún partido desde que asumió el año pasado y después de perder vergonzosamente con Magallanes que es un equipo para nosotros los porteños de inferior categoría que nosotros más respeto llegó agrandado señor tremendo baile que le dio la academia ni el viento lo ayudó y vino a ofender a mi equipo más respeto nosotros somos la academia no puede decir eso usted se echó atrás y nos mató contra el golpe en la cancha que hubo encontrado hasta su técnico le tiró un besito a la tribuna y se fue o sea si no por su artículo que se mandó un par de interacciones muy buenas estaríamos hablando de otro resultado pero eso no importa lo que importa es que gracias a usted se va a Peineta y que era era la decisión que tenía que tomar la dirigencia así que esperemos que ahora Sánchez se ponga las pilas contra el entrenador de Gapa Wanders y que nosotros subamos esta temporada que es lo que nosotros los cortes y buscamos Nelson Cosio Saludos a Valparaíso con mucho respeto a Magallani con hermosa ciudad con respeto ¿Tiene plantel independiente del entrenador Wanders todo responsabilidad de Jorge Garcés bien digo? Yo creo yo creo que sí porque hay hay jugadores que son tienen nivel para jugar esta edición y puesto que posudamente Garcés jugó con un 3-5-2 todo todo el campeonato donde tenía que variar y no supo y no supo leer los partidos de forma correcta porque el partido pasado debería haber hecho los cambios antes y por ejemplo a la ratita lo puso muy tarde que para mí es un jugador de categoría para esta para esta edición y siempre lo pone lo pone cuando no cuando no es correcto en los partidos yo creo que Garcés ya pasó perdón Garcés ya pasó y tenemos que ahora con un equipo gustaría volver a Chico Ramírez por la Wanders y pueda asumir esa edición de verdad que es nuestro equipo y que lamentablemente estamos como el año pasado ya que este equipo esta inclusión y esta ciudad debería estar pasando bien vamos con lo que pasó entre Barnechea y San Felipe Carlos me imagino que triste no hay otra palabra ¿no Carlito? estás desde el jardín ¿no? por mi parte no estoy tan triste soy más optimista más que nada porque San Felipe no en realidad no mereció haber ganado a través de un error de nosotros lamentablemente es un jugador muy bueno donde el Juli le rebotó el balón lamentablemente fue un autogol entonces el Juli Rodríguez Juli Rodríguez que hizo disperiones y salió el Juli el Juli lo banco lo banco porque él siempre ha bajado la camiseta por Barnechea desde que llegó Barnechea se ha firmado la defensa lo banco porque el error a lo mejor a él le va a jugar un rol fundamental y le jugó de hecho un rol fundamental en el campo donde se achacó y obviamente eso fue clave dentro del partido también destacar a todos a Miquel Arginarena que muy bien tú lo conoces ahí Magallanes entonces es un jugador que te ordena te ordena tácticamente juega muy bien con Nacho Uma arriba entonces hoy día nosotros íbamos por un partido redondito quizá optimista para ganarlo o tal vez era para empatarlo no para perder entonces sigo optimista con el siguiente partido aunque Magallanes viene muy bien esperamos esperamos hacerle un buen partido nomás y darle un saludo a toda la hechada que fue apoyar en un horario muy pésimo y muy malo que se pudo ahí se pudo ver a las 3 y media de la tarde donde nadie podía ir Rafa León triunfo merecido para San Feliz según tu óptica bueno buenas noches hola buenas noches a los muchachos del show de goles del ascenso gracias merecidísimo merecidísimo no sé no sé qué partido vio vio Carlos porque no lo vi en el estadio primero segundo fue bastante bastante abrumante el primer tiempo nunca llegó a Nechea al arco al arco que defendía Ivacache arquero suplente y el segundo tiempo llegó una vez claro con peligro de gol pero nosotros tuvimos 8 ocasiones de gol y lamentablemente para nosotros y afortunadamente para el equipo de la Nechea ganaste con un autogol ganaste con un autogol oye estamos muy felices estamos muy felices porque San Felipe tiene un equipo un equipo de verdad este año para pelear estamos invictos con 12 puntos y 12 puntos tenemos 10 tenemos que avanzar que se nos va el tiempo Quique Universidad de Concepción y el empate con el dial bienvenidos a el segundo del campanil obviamente estamos con alegría a pesar de haber hecho un empate con la forma que se hizo fuera 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 por favor respeto respeto 3-0 pero menos mal que se nos dio en el primer tiempo en el primer gol del descuento y eso hizo que la Udecon se entre de nuevo a jugar tenemos que ver que acá la defensa está jugando muy mal tenemos que reforzarnos ahí no puede ser que Cabero tenga un nivel tan bajo nosotros esperamos más de ti Cabero sabemos que quizás eres más bueno por favor tienes que se notan los partidos que no ha jugado pero lamentablemente la defensa de hoy es un chiste esperamos mejorar y seguir peleando Jorge Arturo Fernández Vial y un partido que le tenían en el bolsillo hola buenas noches así es apeinado por el resultado nos empataron en el último minuto en el último segundo alcanzamos a partir de vuelta pero ilusionado también porque ya apareció apareció en este partido como dice Chile debimos haber ganado el primer tiempo por lo menos 3-4-0 nos perdimos fue una farra de goles en el segundo tiempo la farra continuó y la Udeconce lo aprovechó veníamos con el envión de haber ganado el clásico en la Copa Chile avanzamos a tercera fase le ganamos a nuestro clásico rival y pensábamos que con la Udeconce iba a hacer lo mismo Vial viene jugando bien la tranquilidad que nos viene es que Vial viene jugando bien y los goles no estamos perdiendo goles porque lo estamos generando bien Jorge Jorge y Temuco con el Chago que es el partido que está pendiente todavía a esta fecha mañana hola buenas noches un gran saludo un gran saludo a mi señora esposa que está acompañado hoy día te quiero mucho mañana te vemos mañana le hacemos un regalo a la esposa mañana le vamos a cortar ese tiro ordinario que anda trayendo ahí si veis urbina veis linda veis linda veis linda veis linda vamos que no ha sido cabala si mi cabala si bueno es una cabala que no que no le falla me gusta su peluca un bico 2022 así que espero tenerle la próxima semana expectativa del partido con Temuco no un partido importante Temuco tenemos espinita del año pasado que que perdimos en el último segundo la posibilidad de disputar el ascenso así que esperamos mañana traer los tres puntos y seguir arriba para llegar al clásico con Magallanes más adelante primero y segundo y el que quedó libreta esta fecha Melipilla tiene sus 30 segundos vamos Melipilla cuando está listo el estadio llegó la señora así que esperemos ahora se nos viene un partido con Cobreló un partido difícil siempre Cobreló es un duro rival siempre voy a recordarle el 6 a 0 que fue la primera vez que fui a Calama a ver el partido que sigamos avanzando en la Copa Chile le ganamos al Robelindo le quiero olvidar así que chau 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 molesto hoy con el arbitraje molesto en redes sociales Kerlin Kerlin y los ganadores en zona mixta así es porque tenemos que terminar el programa con lo más importante los ganadores de nuestros premios maravillosos tremendo capítulo el de hoy día tenemos ganador de cuenta estadio TNT por un mes gratis redoble de tambores por favor el ganador es Fabián Reyes Gaete él es el ganador del mes de la cuenta estadio TNT gratis por un mes así es que muchas felicitaciones y tenemos también el segundo ganador por la camiseta preciosa de Universidad Católica y redoble de tambores el ganador es J. Rodríguez Sáez te ganaste esta hermosa camiseta muchas gracias a ti por participar y a todos por supuesto yo desde acá me despido nos vemos la próxima semana bien señores ha sido un gusto estar con ustedes en Show de Gole y reemplazar al comentarista más regio más estupendo más deseado de la televisión nacional y mundial Gonzalo Fuyú ha sido un honor vestir los zapatos de la joya quedan bastante chicos digámoslo pero bueno Show de Gole vuelve la próxima semana nosotros nos reencontramos en cualquier momento en la pantalla de TNT Sport chao muchachos felicidades por la campaña de los que están arriba ánimo a los que están abajo chao chao muchachos no, no, no no, no